Y es un placer estar con Avelina. Quiero agradecer especialmente a Eterna que te viniste para acá. Sí, siempre Eterna acompañándonos en el crecimiento. Acompañándonos. Bueno, vos sos de la zona de Entre Ríos, por supuesto. Entre Ríos, Oro Verde. De Oro Verde. ¿Dónde está Oro Verde? Oro Verde está a unos 5 kilómetros de Paraná, más o menos. En realidad soy nacida en Victoria. Las chicas me van a matar. Victoria, tengo mis amigas de Victoria. Viviendo en Oro Verde hace mucho tiempo, así que venimos de allá. O sea, que tenemos que mandar saludos. En Entre Ríos te digo a quiénes. A las chicas de Victoria, por supuesto, un placer enorme que siempre nos siguen. Oro Verde, también a Paraná y a Concepción del Uruguay, que mi hermano es de Concepción. Y bueno, ahí estamos. Estuvimos ahí hace poquito con Eterna. Estuviste con Eterna, Concepción. En alguna artística. Sí, en Agua Marina. En Agua Marina. De Vero que le mandamos. A todos, Severo. Y a todas, por supuesto. Y a Ale Valentini de Victoria, que siempre la nombro. Que ha sido productora mía. Así que Entre Ríos con todo. Hoy para los gurises. Para los gurises, exactamente. Como decimos allá. Para los gurises. Me encanta, ¿eh? Porque tiene un secretito esta técnica. Sí, tenemos ahí un secretito que lo vamos a ver ahora. Es muy divertido, sencillo el trabajo. Y nos va a servir también para después otros trabajos interesantes. Mira qué lindo. Para el cuarto de los chicos y demás, que podés hacer un perchero en madera con las lacas vitrales de Eterna. Ustedes pueden ver la cantidad de colores hermosos. Sí, divinos. Todos preciosos. La verdad que son colores muy vibrantes y nos permite generar trabajos muy divertidos. Muy divertidos. Y también con el dimensional. Con dimensional. Vamos a jugar con un poco de dimensional. Vamos a jugar con pasta relieve. Con todo. Un poco de todo, ¿eh? Y algo importante, que tiene una forma nueva. Que bueno, ya estamos todo el tiempo diciéndoles que es por WhatsApp con Eterna. Genial. La verdad que una forma de comunicarnos mucho más sencilla. Espectacular. Ves el programa, tenés el WhatsApp, le mandas un WhatsApp y dices, yo estoy en Oro Verde. Exacto. O estoy en Victoria, o estoy en Paraná. ¿Dónde consigo los productos? Sí, por supuesto. O qué puedo hacer. Exacto. Me parece muy bien. O alguna expo que están. Me parece espectacular. Toda la info la encuentran por ahí. Bueno, un beso grande a todas. Bueno, cómo no. Serán dados. Vamos al paso a paso. Sí, dale. A lucirse. Vamos. Listo, gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, con un soplete de repostería, que lo podemos comprar en cualquier ferretería, resaltar la veta de la madera. Ahora, recordemos que lo que queremos mostrar en este trabajo es que la laca vitral no solamente la podemos utilizar en vidrio, sino que además podemos hacer trabajos de reciclado como este. Vamos a quemar perfectamente, sin miedo, que se noten bien las vetas, porque después total vamos, en el siguiente paso, a corregir si nos queda alguna parte que no nos guste. Ahora lo que vamos a hacer es una lija anti-empaste, que trabajamos siempre con esto para no ensuciar demasiado y que nos quede la madera simplemente un poquito más prolija para continuar trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con base de artesanos, que nos permite impermeabilizar y sellar a la vez la superficie. Tenemos que tener en cuenta que el pino es una madera semiblanda, por lo que si yo la trabajo sin impermeabilizar con la laca vitral, corro el riesgo de que se me tiña la madera y no generar el efecto que realmente quiero. Yo lo que quiero es que cuando pase a la laca vitral, las vetas de la madera se vean perfectamente, por lo que la base de artesanos la voy a pasar bien aguada y le tengo que dar dos manos. Entonces, pasamos una, dejamos secar y pasamos la segunda. Bueno, lo que vamos a pasar ahora es con la pasta de relieve marcar el dibujo, ¿sí? Siempre recordamos antes de comenzar a trabajar con la pasta de relieve, para sacar el aire golpeamos un poquito y probamos el trazo, si es el trazo que nosotros queremos trabajar. Una vez hecho esto, vamos a pasar a marcar las olas. Una vez que delineamos todo con la pasta de relieve, lo que vamos a hacer es pasar al dimensional cristal, que lo que nos va a permitir es hacer burbujas, como que fuera la respiración del pececito, podemos hacer también. Vamos a delinear todo, ¿sí? Y vamos a hacer de esta manera los círculos. Siempre tenemos que tratar de que el trazo nos salga lo más recto posible. Una vez que terminamos de delinear, vamos a pasar al dimensional cristal. El dimensional cristal tenemos que recordar que es un producto que es de color blanco y cuando seca, transparenta. Es ahí recién donde vamos a pasar al último producto, ¿sí? Vamos a hacer pequeñas formas de olas dentro de la pasta de relieve y en el pez y en los dibujitos vamos a hacer puntitos y vamos a hacer también las burbujas que salen de la boca del pez. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con el azul de Prusia, teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos también es que la veta de la madera se siga viendo, por lo que vamos a poner bastante laca incolora, lo que nos va a permitir que quede traslúcido y se vea bien la veta de la madera abajo. Tenemos que tener en cuenta, seguir en este caso la veta de la madera para que nos genere ese efecto de esta manera. No se preocupen porque después la laca va a ir nivelando y nosotros al final vamos a ver que nos queda la veta bien marcada. Las lacas vitrales de Eterna son muy brillantes, entonces nos va a quedar como que fuera un vidrio, queda precioso. Fíjense, arriba del dimensional ustedes pueden ver el efecto que nos genera. Vamos a pintar primero todos los pedacitos que nos van con azul de Prusia, ¿sí? De esta manera. Y en este caso la laca la vamos a trabajar con pincel. Recuerden siempre que podemos trabajar también por goteo. ¿Por qué me ayuda a trabajar con pincel? Porque sigo la veta de la madera y me queda de esta forma. Ya cuando pasamos a lo que es el pez de estrella, no vamos a trabajar con el dimensional cristal. Eso lo vamos a hacer con la laca pura para que resalte más y nos genere un contraste más divertido para la habitación de los chicos. De esta manera vamos a pintar el pez en color naranja con nuestra laca vitral. Para terminar vamos a pintar con la laca vitral color púrpura, de esta manera. Siempre recordemos que los bichitos los vamos a pintar con laca pura sin color, ¿sí? De esta manera ya estaríamos teniendo el trabajo terminado. Y por último, lo último que vamos a hacer una vez que terminamos de pintar acá, es pasar al trabajo ya terminado. Y yo le coloqué estos dos tiradores también de madera que los pintamos con acrílico decorativo blanco al igual que el borde de la madera para finalizar el trabajo. Y ya está, para finalizar el trabajo. Y ya está, para finalizar el trabajo. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida López de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! Queremos invitarte a la Expo Cupanaca en Ushuaia, el 21, 22 y 23 de septiembre. El primer encuentro de arte decorativo con grandes profesores y empresas que van a participar. Así que te esperamos en Ushuaia. No te pierdas la Expo Cupanaca. Comunicate por Facebook. Expo Cupanaca. ¡Mira! 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 Importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complementala ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty. Marcas exclusivas, acrílicos y accesorios de coarta americana, pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos y servilletas PPD de Alemania. Calidad Kuwait. La verdad que es un placer estar acá en el atelier de Brother con Vicky nuevamente porque vamos a hacer algo que les encanta a las emprendedoras. Sí, es la verdad que con las bordadoras se pueden hacer estos banderines personalizados que como hablábamos recién es una muy buena salida laboral en cuanto a vender lo personalizado para los niños, para los nacimientos y nada, la verdad que es una tarea fácil para que hagan en casa. Y nada, vamos a explicar todos los pasitos. Vicky, el tema es, necesitas, en el caso de los banderines, la bordadora porque bordas los nombres. Las letras, exacto. O las letras o lo que sea también, que por ahí haces almohadones, un montón de cosas personalizadas. Y después coser. Coser. Hay que aprender a coser. Es necesario coser una vez que se borda porque podemos hacer un montón de diseño y todo pero eso hay que volcarlo a hacer banderines, cartucheras, almohadones, lo que sea, necesitamos la máquina de coser. La máquina de coser, ¿cómo se llama? ¿Esta cuál es? Porque hay, verdad, tiene muchas máquinas. Tiene muchas máquinas. Esta es la CS6000i, que es lo que tiene esta máquina, que es básica, pero es el primer modelo dentro de las básicas, que es electrónica. Lo que te permite no utilizar el pedal, para lo que le llaman las máquinas de la nueva generación, que no usamos pedal, es con botón. Obviamente trae el pedal porque es para que la pueda usar cualquier persona que esté acostumbrada a usar pedal, pero tiene la función electrónica que es para play, pausa, para hacer el atraque, todo es digital, digamos. Todo es digital y la van a ver cómo la usas porque además las clases también acá en el atelier. Vamos a contar dónde está el atelier que se ha venido a Santa Fe. Santa Fe 2739. Acá está, pueden pasar, de hecho hay gente que está entrando en este momento, pueden pasar a ver las máquinas y también podés suscribirte para los seminarios. Para los seminarios, en la página de Brother publican todos los seminarios que se dan semanalmente. Y la verdad que se aprende un montón para costura básica, costura para bordadora. Todos los seminarios que dan acá son muy buenos y está bueno para lo que decimos de la salida laboral, que uno puede aprenderlo como un oficio y encontrarle una buena manera de hacer un emprendimiento. Bueno, emprendedora total y más en el interior del país. Ella vive acá en Buenos Aires, acá cerquita, pero también para que te conozcan más todavía, tenés muchísimas seguidoras en Instagram, como es tu... Es arroba tatideco, tatideco, es T-A-H-T-I, que tiene una H del medio. Ahí está, eh, tatideco. Y van a ver todo lo que, bueno, hacerse unas bolas divinas. Todo lo que se puede hacer con estas máquinas, porque todo lo he estado con estas máquinas y la verdad que son un sueño. Bueno, y pueden entrar también a manosalaobra.tv, que ahí tienen la revista online, como siempre, de Brother, que mes a mes tenemos más paso a paso. Así que vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Vamos a hacer el banderín. Bueno, el bordado lo vamos a hacer con la P430 y lo que vamos a hacer es una letra que viene incluida en la máquina. Entonces, vamos al display, a donde están las letras. Tenemos cinco tipos de letras distintas. La que yo voy a elegir va a ser esta mayúscula, la letra J. Como ven acá, pueden ponerla en mayúscula, en minúscula y tres tamaños distintos. Nosotros la vamos a hacer en mayúscula y en el tamaño más grande. Toqué la letra J, que es la que yo quiero bordar. Voy a las cuatro flechitas para dar el tamaño. Está en tres centímetros de alto por tres centímetros de ancho y lo que yo quiero es ponerla lo más grande posible. La grande a cinco por cuatro coma cinco. Y la voy a ubicar bien arriba para que me entre en el bastidor. Lo que yo hice fue dibujar ya el banderín en la tela para ubicar la letra donde yo la quiero bordar. Para esto yo me hice un molde de cartón para que todos los banderines sean iguales. Colocamos el bastidor en la máquina. Y con esta función voy a ver dónde el bastidor va a bordar. Ese es el área de bordado donde va a caer la letra. Si yo la veo muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha, con estas flechas la puedo mover y la ubico donde yo quiero que esté. Bajo el prensatela y pongo play. Bueno, lo sacamos del bastidor. Le sacamos el papel. Y nos quedó el banderín bordado. Lo que vamos a hacer ahora es recortarlo por la línea que ya dibujamos. Bueno, una vez que ya los tenemos cortados, hacemos lo mismo con la misma tela para hacer las caras de atrás con el molde que hicimos. Las vamos a montar cara con cara. Y le vamos a poner unos alfileres para pasarla por la máquina. Bueno, para coser vamos a utilizar la CS6000i, que es electrónica y nos permite coser sin pedal. Tienes las dos opciones, con pedal o sin pedal. Cuando uno prende la máquina aparece en la puntada cero que está la aguja hacia la izquierda. Nosotros necesitamos utilizar la puntada 1, que tiene la aguja en el medio. Entonces, en el display ponemos la puntada 1, que tiene 2,5 de largo. Que eso lo trae la puntada. Y la ubicamos para que el margen que nos va a quedar para la costura sea menor a un centímetro. Bajamos la velocidad. Ponemos play. Y una vez que tenemos ubicada la puntada, vamos a aumentar la velocidad. Cuando llegamos al extremo, levantamos el prensatela sin levantar la aguja. Ahora, giramos el banderín y cosemos el otro extremo. Hacemos el atraque. Levantamos la aguja y el extremo de arriba siempre va a quedar abierto, que es por donde lo vamos a dar vuelta. Y así nos queda el banderín formado. Bueno, seguimos cosiendo con la puntada número 1, que tiene la aguja en el medio. Y les voy a mostrar cómo voy a coser la cinta bies en los extremos y luego unir los banderines. Colocamos la cinta bies. Ponemos play. Y una vez que tenemos cosido el extremo, que es de donde los vamos a atar, vamos a empezar a agregar los banderines en el medio. Agregamos el primero. Siempre hay que ponerlos en orden de cómo queremos que aparezcan. Venimos a poner play. Levantamos el prensatela y agregamos el banderín que sigue. En este caso va a ser la primera letra del nombre. Bajamos el prensatela y ponemos play. Lo mismo. Seguimos agregando todos los banderines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!